Hola, soy un alumno de Tajamar, de Fisco CCNA de la promoción 2014-2015 y vengo a explicar cómo configurar un servidor de HCP en dos redes locales. Para configurar lo que tiene que darnos un servidor de HCP a los equipos es una dirección IP, una máscara de red y una puerta de enlace predeterminada. También puede dar opcionalmente un DNS, pero no es obligatorio. Para ello, nos vamos a introducir en el router y vamos a configurar las IPs para la base CERNET 0.0, base CERNET 0.1, que correspondan a las dos redes. Nos introducimos dentro de la interfaz y añadimos la IP que le vamos a asignar a esta interfaz. Levantamos la interfaz y ahora nos introducimos en la siguiente interfaz, que es la PAD 01. Levantamos la interfaz. Bien, ya tenemos las interfaces levantadas. Para configurar el HCP, lo primero que tenemos que hacer es excluir direcciones IP que no queremos que nuestro servidor D. Para ello, utilizamos el comando IP de HCP exclude address e introducimos las puertas de enlace en este caso. Podríamos excluir más para servidores que tengan IP fija, que viene bien en una red, conocer esas direcciones IP. En nuestro caso, lo vamos a dejar así. Ahora lo que tenemos que hacer es crear el pool. Vamos a crear primero el pool para la red local 1. Red local 1. Resignamos la red. La máscara es barra 24. Y asignamos el default router. Que es nuestra gateway para los equipos. En nuestro caso, vamos a configurar también el servidor DNS. Con esta IP. Ahora procedemos a configurar el pool para la red local 2. el default router. Y nuestro servidor DNS. El default router. Y nuestro servidor DNS. Pues con esto ya tendríamos configurado y a los equipos les tendría que asignar el router las direcciones IP. Vamos a comprobarlo. Y aquí lo tenemos. La IP. La máscara de red. La puerta de enlace predeterminada. Y nuestro servidor DNS. Comprobamos en la red 2. Es común a los dos equipos también les asigna direcciones IP a través del HCP. Muy bien. Esto es todo. Espero que les haya servido. Nos vemos. Bien. Bien. Gracias.